cae la tarde en el progreso lloro el lugar la colonia ramírez reina un lugar muy frecuentado por niños adultos particularmente para practicar un deporte u otra actividad esta tarde fueron convocados como siempre para jugar fútbol pero primero que todo escuchar la palabra de dios con una oración para iniciar un proyecto de fe rescatando niños de los vicios el alcohol u otra cosa que afecte la salud mental dos valientes progreso tomaron esta decisión de dar a conocer sus conocimientos técnicos futbolísticos pero sobre todo la pasión de servir el nombre de nuestro proyecto se llama fc fénix está conformado por como ustedes pueden ver al fondo por niños entre 6 a 12 años el cual nosotros lo hacemos más que todo por pasión y por amor al deporte y por la juventud verdad por los niños que son el futuro de nuestro país cuantos niños conforman estos equipos y cómo hacen sus prácticas periódicamente gracias a dios ya tenemos un promedio de 35 niños entre 6 a 12 años como años como repito y está conformado en dos grupos verdad hacemos dos entrenamientos diferentes de niños de 6 a 9 y de 10 a 12 los días lunes miércoles y viernes de 4 de la tarde a 5 y 40 la parte difícil siempre para iniciar un proyecto económico equipo logística entrenamiento alimentación hidratación como sobreviven ante esta problemática pues la verdad luis honestamente aquí estamos con fondos propios tanto como el profesor luis o de mi parte de mi persona la mayor parte de cosas son implementos que ya tenemos cosas que hemos comprado con nuestro propio dinero con rifas para comprar balones de fútbol y una que otra persona de buen corazón se ha acercado y nos han y nos han apoyado pero el apoyo ha sido mínimo por parte de cualquier tipo de institución o persona natural pero ahí vamos confiando en dios de que vamos a seguir avanzando porque venimos comenzando pero o sea tenemos la fe puesta en dios de que vamos a crecer con ellos cómo se les puede apoyar tener un número de teléfono organización o cómo hacen para que puedan llegar a unos fondos y poder subsistir con este proyecto infantil fíjense luis que un número de cuenta específico no tenemos pero si se pueden abocar a mi persona al número mi número de teléfono es 33 19 0 9 22 esfuerzo dedicación disciplina es parte del entrenamiento todos tienen que cumplir con sus obligaciones en casa tareas lo que sea necesario para venir a practicar por eso el profesor luis lo toma muy en serio y no descarta que de aquí van a ser campeones y por eso nos explica que se necesita para esto bueno primeramente este agradecido con dios verdad por la oportunidad que me da de dirigirme hacia los muchachos nace en una necesidad de poder compartir conocimiento y poder servir al prójimo más que todo el deporte es pasión el deporte es diversión es disciplina acepté el reto por lo menos luis sierra para atajar un gol de este gran equipo prepárenme y y y y y y ¡Avanzando! 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 ¡No encerra! ¡FBN! ¡Apoyemos el deporte! Solo apoyando este tipo de proyectos tendremos el país o la ciudad que todos merecemos Porque el progreso es para todos Luis Sierra, EPBN, la red informativa, siempre apoyando lo nuestro